¡Hola gente! Soy MrCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo por fin la victoria 3900 en Fall Guys Como ya sabéis en mi canal siempre hemos estado subiendo vídeos cada 100 victorias Y esa serie va a volver también Así que gente espero que apoyéis mucho la victoria 3900 Nos quedan muy pocas para las 4000 victorias Así que espero que todo el mundo venga a apoyarme por los directos Porque queda muy poquito para las 4000 Y nada gente nos vemos en el siguiente Dejar un like que se agradece mucho Y espero que guste mucho la partida Chao chao, adiós Otra partida de 3 rondas me vendría de lujo ahora Para los 7 minutos Ok Que guay, que bien Hostia, que rápido What? Vaya aceleron ha metido el tomate, ¿no? Ok Pero en teoría el lunes deberías haber empezado el arco de Haya Es que ¿sabes qué pasa? Que como esta semana Bueno, ahora te lo cuento Como esta semana tenía cosas que hacer Y el viernes tengo que hacer directo de... El viernes tengo un torneo De... ¿Cómo se llama? Bueno, es un torneo de streamers ¿Vale? Donde gana el último que cierre streaming ¿Qué hace? Pero ves a por el dorado pedazo de manco ¿Pero qué hace? Se sale al lado y se va a por uno normal, tío Un tío sin jugar de nuestro equipo Bueno, pues muy bien Sí, ok Ah, vale, ya está jugando Joder, tío Pues nada No sé ni cómo vamos primero, sinceramente Hostia Vale, bien Este es mío Buena, bien O sea, a ver Mi equipo está pillando un montón de normales Este es mío Hay que pillar algún dorado Importante Tenemos que pillar dorados Importante Este es mío Vaya lagazo me ha metido ahí, la verdad Eh... Creo que hemos pillado dorado Ese es su... Vale, bien Joder Ni uno de los dos llevo Dorado arriba Llega el amarillo Vale El de ahí arriba Se está hinchando, tío El que está ahí en la... En la subida esa No paran de salir a los ahí Ese no llegó Dorado ahí Amarillo también Joder, el amarillo No paran de pillar dorados O si van segundos Nos estamos hinchando a normales Nosotros Realmente Vale Vale Bueno Eh... Muy tardía por el juego Dual View ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me has hecho juegos justamente Cuando falta... Cuando falta Solo una partida Para las... Para la victoria Número 20 Y... Y nada Y me iba a ir Cuando me hiciese 20 victorias La verdad Así que... Plátano, uva Vale Joder Esto es mapa lleno de uvas Mango, plátano, cereza Mango, plátano, cereza Mango, plátano, cereza Sandía Vale Creo que nos vemos dentro de poco En Play Magic Ya hablaremos bien Que ahora tengo prisa Ojo Estarás por ahí Por el evento De Benidorm Let's go Dale caña Dale caña Nos veremos por ahí Entonces Plátano, uva Mango Plátano, uva Mango Plátano, uva Mango Cereza Cereza está por... Por el fondo Creo Por aquí Sí Vale Perfecto Que muy bien Dual View Ya hablamos ¿Has dicho Benidorm? Sí Sí, sí Por allá voy Si me da esto Perfecto A ver ¿Cuál puede ser? Vale Ya está Digi Pues ya estaría Siguiente partido Un montaña Un montaña majareta What ¿Qué es esto? Si no sabía ni que existía esta final ¿Ya? Vale Por cierto gente Muchas gracias a todos los followers nuevos Samsung Me han seguido mucha gente Este Este día de hoy Así que gracias a los nuevos gente A Carbo Iker Eugenio Pep Bienvenidos a todos Eh Buen respawn No he visto si hay Eh Bueno Ahora veremos Vale Vamos muy igualados Con este tío Me cago en la puta Hostia La ha tirado más para atrás al otro Ojo Vale Espero que no sepan Pillar martillo Yo no voy a pillar martillo Vale Y ¡Qué susto! Me ha pegado ¡Qué susto! GG Victoria Número 3900 Conseguimos la victoria 3900 También conseguimos Un nuevo récord Personal Que es Hacerme 20 victorias En 4 horas 34 minutos Nuevo récord personal Lo tenía antes En 5 horas y 20 5 horas y 20 Hemos perdido Solo 3 partidas De 23 jugadas Hemos jugado 23 partidas Y hemos ganado 20 O sea 8 Ni tan mal Así que GG 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 Peace